El día de hoy vamos a presentar ante la ciudadanía pues un proyecto un proyecto para una carrera atlética para niños. Tenemos aquí en buena hora grandes representantes de nuestra ciudad que nos han representado en la ciudad, en el cantón, en el país y a nivel mundial. Néstor Jami, segundo Jami, quienes nos acompañan el día de hoy y obviamente el profesor Franklin Jami, quien es el que está a cargo de este evento. Este evento se realizará el día domingo 3 de este mes para lo cual ya les van a dar las indicaciones, decir que este programa estaba pensado en un inicio solamente para niños. Pero tal ha sido la acogida que los señores padres de familia de los niños han querido acompañar y se han sumado a este evento. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación y hacerles partícipes a la ciudadanía que nos acompañe en este evento. Este evento va a ser en Belisario, Quevedo y estaremos gustosos en recibirles. Apoyemos a la juventud, apoyemos a nuestros niños, un tema sano y saludable luego de estar pasando estos terribles temas de pandemia. Quiero pues invitarles esta mañana a la ciudadanía a ser partícipe de la primera carrera atlética Team Fénix 10K 2022. Este domingo 3 de abril a partir de las 7 horas en la parroquia Belisario, Quevedo. Quiero también expresar un agradecimiento sincero a la licenciada Esther Veloz quien nos está ayudando desde el primer momento que hemos compartido este proyecto ha dicho un sí. Yo les ayudo en lo que puedan. Y voy un poquito a hacerlo, a recalcar lo que es las inscripciones del evento. Están abiertas en la página de nuestro team y oficialmente inscripciones físicas en la papelería Clifnet del señor Víctor Llanes frente a la aquí del norte en Avenida Amazonas y Enríquez Vacas Galindo. El costo de la inscripción es de 3 dólares. Ese día vamos a tener premios económicos para las 6 categorías. Tenemos 6 categorías de 5 a 7 años, de 8 a 10 años, de 10 a 12 años, de 13 a 18 años, de 20 a 40 años y de 40 en adelante. Las categorías en cuanto a las distancias, los más pequeñitos recorrerán 500 metros, los de 8 a 10 años, un kilómetro, los de 10 a 12 años recorrerán 2 kilómetros. Tendremos kit para los 50 primeros inscritos, gracias al patronato social y a desarrollo social. Kids que ahora nos sirven, son kits escolares. Nosotros como con la directiva del Club Fénix, los padres de familia, hemos decidido poner un costo de 3 dólares para los niños y 5 dólares para los adultos. Lo único que con eso estamos haciendo es no beneficiarnos en nada, sino más bien con eso nosotros vamos a incentivar al deporte. Hemos gastado en lo que es el dorsal, los mismos kits y un poquito para lo que es la ayuda para los niños, en este caso, en lo que es la premiación. Hemos gastado en lo que es el dorsal, los niños,